Murcia es solidaria también en estas fechas. La Organización de la Muestra de Artesanía ha organizado la venta solidaria de estas fuentes cuyos fondos irán a parar los damnificados por las inundaciones a través de Cruz Roja. La campaña se llama El Barro Destruye, El Barro Crea. De ese barro que destruye, también ese barro que crea, ese barro que transmite y que ayuda también a los demás a través de la artesanía. Este agradecimiento va sobre todo para Aspapros, que es una asociación que es la que ha tenido a bien donar todo lo recaudado para Cruz Roja para que hagamos llegar allí donde se necesita. Recuerdo para los afectados de la DANA en esta 35ª Muestra de Artesanía de la Región que un año más demuestra la fortaleza de un sector que resiste. Este año contamos con 8 stands más que el año pasado, son en total 78, de los cuales 74 son artesanos, tanto de nuestra región como artesanos que provienen de otras provincias de España como Alicante, Albacete, también Vigo. Contamos con tres stands donde está la artesanía social, que es lo que trabajaremos profundamente el año que viene, y el stand institucional que lo tenemos aquí, con varios artesanos que van a pasar por el stand, van a tener muestras, van a hacer su propio oficio en vivo para que la gente lo pueda ver. Uno de los primeros en pasar por el stand de la comunidad en esta feria era el maestro velenista Jesús Guiñán. Esto mismo que estoy haciendo es preparando para hacer un diseño, para hacer un molde. Que hay piezas únicas, pero entonces pues se lleva lo que es la creación, a lo mejor esto para terminar lo que son las siete piezas y tal, pues a lo mejor se lleva cuatro meses para hacer diseño y molde. Como lleva haciendo desde hace 70 años lo genuino, lo único, lo hecho a mano, en la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia hasta el 5 de enero.